...mayor de los que tocan las puertas de algún sitio concurrido y si no traigo de cinco, me los cuento todo el mundo los que luchan frente a frente con la vida y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida o a caer en la cárcel sin la venta mayor quiero cantar esta canción a mi hijo de esos que andan las calles de Nueva York de los que tocan las puertas de algún sitio concurrido y si no traigo de cinco, me los cuento todo el mundo los que luchan frente a frente con la vida y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida a esa persona que te dijo esta canción y nadie sabe la razón que lo impuso en este mundo hay millones de historias todas tienen su razón y nadie sabe la razón que lo impuso y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida y nadie sabe la razón que lo impuso y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida y nadie sabe la razón que lo impuso cuando me va a despertar una vista no confió y nadie sabe la razón que a tirarse a la calle y a tirarse a la primera y nadie sabe la razón que lo impuso que lo impuso a tirarse a la que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida y nadie sabe la razón que lo impuso a tirarse a la calle, parís tanto su vida ¡Gracias! ¡Gracias!